¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeLobo. Ahora sí, sí, llegó el momento de continuar la historia del hombre más pechudo en la historia de los videojuegos. Gratos en God of War Ragnarok. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué hombre tan luchón! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué pelón, qué blancote! ¡Cómo me encantan los pelos de la pelona! ¡Ah, pelón! ¡Ah, pelón! Yo no soy pelón, güey. ¡Ay, qué hombre tan luchón, tan blanco, tan pelón! ¡Cómo me encantan los pelos de la pelona! ¡Ah, Martín! ¡No seas grotesco! No, pues sí está pelón, ¿no? Antes de comenzar, amigos, déjame recomendarte toda la saga de God of War en un video hasta ahora. Por si no te has enterado de qué va esta historia, ya te la dejé aquí abajito para que vayas a ver este video primero y vuelvas a God of War Ragnarok. Ahora sí, si ya viste aquel video, vamos a comenzar. Por favor, hermanito, púchale play. Han pasado tres años desde que Kratos y Atreus cumplieron la última voluntad de Fae, esparciendo sus cenizas en el punto más alto en el reino de Jorunheim, descubriendo que Fae pertenecía a la raza de los gigantes y que el verdadero nombre de Atreus es Loki. En su camino, nuestros héroes mataron a Baldur y también a los hijos de Thor, desencadenando un invierno eterno, el Fimbulwinter, que según las profecías es el inicio del fin del mundo nórdico, el Ragnarok. Desde entonces, Kratos y Atreus han estado entrenando para recibir el famoso fin del mundo. Ahí andaban el padre y su chavito terminando de cazar cuando Jijote es su madre. Aparece Freya bien enojada para vengar la muerte de su hijo Baldur. La mujer grita que grita, mientras nuestro héroe solo se defiende de los golpes. La emperrada mujer se cae del trineo y nuestros protagonistas llegan a casa. No hay tiempo para pensar en mamás despechadas, porque una de las mascotas de Atreus, este lobo llamado Fenrir, está muy enfermo. Atreus se pone muy triste, pero al ver a su amigo tan débil, sabe que ha llegado el momento. Fenrir muere en sus brazos, mientras Atreus recita unas palabras en el lenguaje de los gigantes. Kratos interrumpe el momento porque quiere entrenar, pero Atreus ya está medio harto de que se la pasen entrenando una y otra vez. Él quiere saber cuál será su papel como Loki en el Ragnarok. El chavito se enoja y se va solo a sepultar a su mascota, mientras Kratos se echa un coyotito. Oh, pero el sueño se le va cuando se da cuenta de que Atreus se tardó en volver. Toma la cabeza de su amigo Vimir y se lanzan a buscarlo. En su camino se encuentra con un oso bien agresivo, que lo persigue por aquí y lo persigue por acá. Te vas a ir para atrás, porque este oso es nada más y nada menos que Atreus. ¿Entonces Atreus es un Nahual? Pues más o menos. Atreus no recuerda nada de lo que pasó, solo que se dejó llevar por la emoción de perder a su mascota y perdió la conciencia. No hay tiempo para pensar en eso, porque al llegar a su casita son visitados por nada más y nada menos que por el dios del trueno. Thor. ¡Ay, cabrón! Pero te vas a ir para atrás otra vez, porque Thor no viene solo, no, no, no. También llega a la choza el mismísimo patrón. Él manda más de los dioses nórdicos, el padre de todo, Odín. Se van a mal los chingazos, órale, que se deje venir el Thor y el Odín. Ahora, yo te cubro, Kratos. Traigo Fusca. Momento. Que por alguna razón Odín no viene a luchar. Él más bien viene a ofrecer una tregua. Él ofrece dejar a Kratos y a Atreus en paz. Es más, olvidará la muerte de los hijos de Thor y de Baldur y se compromete a calmar a Freya. Solo si Atreus deja de buscar al dios de la guerra nórdico, a Tyr. Así como lo escucharon, al parecer Atreus en secreto ha estado buscando a Tyr, el dios de la guerra que en algún momento se rebeló contra Odín. Kratos no sabía nada de esto, pero aún así decide no confiar en Odín y rechaza la oferta. No se ponga de mamón, mi compa, dice el Thor, que inmediatamente se lanza contra Kratos. Aquí se van a armar los primeros guamazos contra este dios nórdico, claro que sí. ¡Holgo de diamante! ¡Te voy a poner un putazo! En plena pelea, Thor noquea a Kratos y el muy cabrón lo despierta de un chingadazo eléctrico con su martillo así bien eléctrico. Golpeo que golpeo, vuelo que vuelo, esquivo que esquivo. La batalla acaba cuando Thor se burla, diciendo que Odín tiene muchos planes para Atreus. Y entonces ahora sí sí, el dios de la guerra que lleva escondido sale de Kratos en forma de un chingadazo. Thor se retira riendo, diciendo que la muerte de sus hijos está saldada. ¿Por qué Odín ofreció una tregua? ¿Por qué Thor no mató a Kratos? Hay muchos misterios en esta historia. Así inicia God of War Ragnarok. ¡Métele la intro! Los herreros Indri y Brock llegan al lugar y acompañan a Kratos a su casita, donde un muy sorprendido Atreus le cuenta a su jefecito que Odín pagó por la choza destruida, y además lo invitó a él personalmente a Asgard. Obviamente el niño no aceptó la invitación, pero aún hay algo que quiere mostrarle a su padre antes de que lo regañen por andar buscando al Tyr. Atreus lleva a su padre a un portal creado por los gigantes, donde observan una visión del Ragnarok. Aquí se muestra que Odín captura a unos lobos llamados Skull y Hati, que en algún momento son liberados. Los lobos persiguen a la luna y el sol, hasta que en algún momento alguien roba la luna. Después de esto reaparece Tyr, para guiar un enorme ejército en contra de Asgard. Atreus con la ayuda de Sindri consideran que esta visión simboliza que Tyr está vivo. ¡Métele lo juro! Por Dios que sí, te lo juro, así dijeron. Nuestros héroes deducen por unas viejas pinturas que tal vez Tyr está preso en las minas del reino de los enanos. Kratos acepta ir en búsqueda del dios de la guerra nórdico, con la condición de que Atreus debe dejar de andar deambulando por ahí. Como su casita ya no es un lugar seguro, Sindri los deja quedarse en su mansión, en el reino entre reinos donde yace el árbol Iggdrasil, uno de los pocos lugares que no fue afectado por el invierno eterno. En esta cabaña, el grupo se pone a idear un plan para reactivar los portales a los demás reinos que están bloqueados, mientras Sindri recomienda ir a buscar a un enano llamado Durlin, un primo suyo que podría saber en qué mina está prisionero el pobrecito de Tyr. Nuestros héroes llegan a las tierras de los enanos en Idabelir, y por ahí rescatan a una enorme criatura que en el pasado Mimir aprisionó para ganarse la confianza de Odín, porque por si no lo recuerdan, este señor trabajaba para el padre de todo, hasta que lo castigó y lo dejó anclado a un árbol donde conoció a Kratos y a su chavito. Nuestros héroes encuentran también a Durlin, quien nos cuenta que él conoció a Faye, la esposa fallecida de Kratos, y que eran de los aliados más fuertes en contra de Odín. Gracias a este tipo, el grupo llega a la mina indicada donde encuentran al poderosísimo dios de la guerra, Tyr. ¡No manches! ¡El pinche diablo, cabrón! No más que el Tyr no es nada de lo que pensábamos. Para empezar, primero corre al reconocer a Kratos, y piensa que quieren matarlo. Luego, cuando ya se calma, el wey nos dice que se ha vuelto pacífico, y que ha dejado por completo la violencia, es decir, se hizo cristiano o algo así. A mí se me hace que eres marica, eres un inepto. Para acabarla de joder, este tipo tampoco sabe nada, porque a Treus le pregunta si es que sabe algo sobre el nombre de Loki, y este tipo no más responde que no siempre los gigantes le contaban sus secretos. Luego, al llevarlo a casa de Sindri, tampoco ayuda mucho. Como que medio cocina, pero nada más. Así es, Tyr inútil. Nuestros héroes toman un receso en la casa de Sindri, y en lo que Kratos está hablando con Mimir sobre lo muy preocupado que está por Atreus y su futuro, el muchacho se sale de la casa a escondidas, y se encuentra con Sindri. Atreus está convencido de que si habla con Freya directamente, puede hacerle entender, y hasta sería una muy buena aliada. Así juntos viajan a buscarla, pero no sirve de nada, porque a pesar de que Atreus le cuenta que su nombre es Loki, y que según las profecías, él es parte muy importante del Ragnarok, Freya casi lo ignora y lo amenaza de muerte, si es que vuelve a aparecerse por ahí. Bueno, pues ya ni modos, dicen nuestros héroes, y se regresan a su casita. En el camino de regreso, Sindri nos va a contar uno de sus más grandes secretos. Hace muchos años, su hermano Brock murió por un accidente, y como Sindri lo extrañaba mucho, viajó a Alfheim, el reino de los muertos, para traer de vuelta su alma. Sindri pudo devolverle la vida a su hermano, pero su alma está incompleta, por lo que la piel de Brock tomó ese extraño color azul, como si fuera un pitufo o como si fuera un avatar. Desde entonces, Sindri se siente muy culpable, pero se le olvida cada vez que ve a su carnalito feliz, dedicándose a la herrería. ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! Volviendo a la cabaña, Kratos le informa a su hijo que han decidido ir a Alfheim, ya que consideran que en un templo, en este lugar, podrán encontrar más información. Pero antes de irse, conocen a una ardilla muy curiosa, que comienza a olfatear al espartano. Mira qué curioso, el Alvin, ese güey si lo ponen a cantar, nos hacemos millonarios. ¡Hola ardillita! No señor, esta ardilla lleva por nombre Ratatoskr, y es uno de los guardianes del árbol Yggdrasil, el árbol en el que están parados todos ahora mismo. La ardilla toma una semilla del árbol, y la limpia para que sea usada para desbloquear la puerta a los demás reinos. En Alfheim nos enteramos de que en este lugar los elfos vivían en paz, hasta que una parte de ellos se comenzó a obsesionar con el poder de una luz en Alfheim, naciendo el bando de los elfos de la luz. El otro bando prefería respetar el pilar, decidiendo nunca interactuar con esta fuente de poder, siendo conocidos como los elfos oscuros. Ambos bandos llevan décadas en guerra, no más peleando por una chingada luz. Ja ja, elfos estúpidos. El hermano de Freya, Freyr, logró mantenerlos en paz por un tiempo, hasta que por alguna razón desapareció. ¿Dónde quedó el Freyr? Aún no lo sabemos, pero lo más interesante viene cuando nuestros héroes y Tyr encuentran otra visión en donde vemos a una mujer vidente llamada Groa, que fue la primera persona que vio el Ragnarok. Odín la mandó a llamar para saber lo que había visto, y tuvo miedo, porque Groa le contó que el Ragnarok, el fin del mundo, no podía ser evitado. Entonces, mocos, el Odín la mató. En esta misma visión, nuestros héroes observan a Tyr, acompañado de otro campeón, luchando juntos en el Ragnarok, y ambos vencen a la armada de Asgard. También se enteran de que aunque Asgard y Odín sean aniquilados, los demás reinos no dejarán de existir. Por el contrario, llegan a una nueva época de paz. Este es el Ragnarok, el fin de los tiempos, el fin de Asgard, y el futuro de los reinos. Palabra de Dios. Te alabamos, señor. Es a partir de este punto donde Atreus se pone de terco con que deben de ir a la guerra, y con que debemos pelear. Pero Kratos y Tyr no están de acuerdo. Este último menciona que una simple visión no debe definir las acciones a futuro. En fin, Tyr se regresa a la casita entre reinos, y por azares del destino, padre e hijo caen a la base del Pilar de las Almas. Y aquí Atreus comienza a escuchar una criatura que tiene mucho dolor, llamada Afkufa. Kratos decide gastar su tiempo en liberarla, y cuando la cosa esa ya anda volando, Atreus le pregunta ¿Por qué carajos te empeñaste en gastar tiempo en rescatarla? Quiere pasar tiempo contigo, muchacho, mientras todavía pueda. Chale, ahora sí como que me dieron ganas de ver a mi jefecito. Todos vuelven al lugar de los enanos para discutir sobre qué van a hacer a continuación, y se reúnen en una mesa a comer comidita que preparó el Tyr. Pero aquí Atreus se encabrona porque él considera que él es el famoso campeón que sale en todas las premoniciones de los gigantes, y debe de luchar. Kratos emperra más, porque para él Loki no más es un mito, él es su hijo y nada más. Se le hace muy imbécil que quiera ponerse en riesgo no más por profecías lerdas. Atreus se encierra en su cuarto, y Sindri le recomienda dormir para que se le baje el coraje, y piense con mejor claridad después. Nuestro lucho niño sí se echa un sueñecito, pero bocos. Tiene un sueño extraño con una máscara, y luego aparece en una especie de bosque donde lo están esperando unos lobotes. Estos animales lo guían hasta un lienzo con una pintura muy parecida a él, que fue pintada por una chica llamada Angervoda, una de las últimas descendientes de los gigantes, que al parecer ya estaba esperando a Atreus, porque sabe que tendrá un papel muy importante en la guerra que está por llegar. Para entrar más en confianza, Angervoda lo lleva a pasear, le da comidita a sus animalitos, le platica historias, tiran piedras en el río, recogen manzanitas, me aburro. Bueno, bueno, ya. Una de las cosas más importantes que aprende aquí el Atreus es a dominar sus habilidades como Nahual, pudiendo convertirse a voluntad en un lobo mutilador, asesino criminal. ¡Velo, velo! ¡Echo la chingada, cabrón! ¡Oh! Pero esto no es lo más importante, porque Angervoda le muestra a Atreus varias de las pinturas que dejaron los demás gigantes, y muchas son iguales a las que Atreus vio al final del primer juego nórdico. Pero aquí se va a ir para atrás, porque en esta se revela que en algún punto de su vida, su padre va a morir en sus brazos. Y no solo eso, él se unirá a Odín en Asgard. No es cierto. Diles que no es cierto. Si es cierto, miren, ahí están las pinturitas, yo no miento. Atreus pierde el control por un rato, pero Angervoda logra calmarlo, contándole que algunos gigantes se salvaron de ser asesinados, escondiendo sus almas en una especie de orbes. La niña le entrega una bolsa con varios de estos orbes con almas de gigantes, diciéndole que esta era su misión y seguramente ya no volverán a verse. No hay tiempo para descansar, porque juntos escuchan a una vieja loca robarse un lobo. El nombre de esta señora es Grilla y es la abuela de Angervoda y se dedica a capturar animalitos para absorber su alma. En la guarida de esta señora, Atreus encuentra una serpiente viva pero sin alma y entonces aquí decide usar una de las bolitas que la niña le dio, traspasando el alma de un gigante al cuerpo de una serpiente. Los niños liberan al lobo y de paso le meten una chinga a la señora para que no ande jodiendo otra vez. Antes de dejarlo volver a casa, la chica le muestra al joven un orbe que estaba destinado a pertenecer a Laffy, que es el nombre original de su madre, Faye, como gigante. Angervoda se despide algo triste porque sabe que su historia está escrita y no van a volver a verse. También le aconseja que aproveche el tiempo que le queda con su padre. Atreus responde que el destino puede ser mucho más que simples historias que ya están escritas. Él sabe que quiere volver a verla y sabe que hará todo para salvar a su padre. Eso es su nombre. Atreus despierta en su casa en medio de la nieve y ahí es recibido por el mismísimo Kratos y sus pechos, que viene bien emperrado porque Atreus desapareció por dos días enteros. Kratos le reclama que sea tan imprudente como para volver a estos territorios porque aunque no crea mucho en su misión, siempre hará de todo para protegerlo. Es en este momento donde Atreus le pregunta algo como ¿Y entonces a ti? ¿Quién te protege? Obviamente preocupado por lo que acaba de ver en la pintura de Angerboda. Ahí andaban con que mira jefe, cuídate, no vaya a ser que te me vayas a morir cuando jijotes su madre. La conversación es interrumpida por el ataque de una valquiria ultramamadísima y ultraluchona. Kratos se defiende y se madre a este mujerón descubriendo de que se trata de nada más y nada menos que de Freya que una vez más viene a matar a Kratos. Freya acepta dejar vivo a Kratos por esta ocasión porque decide que quiere su ayuda para romper la maldición que Odín tiene sobre ella para que no ande viajando entre reinos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esta maldición? Freya no puede salir de Midgard porque un portal llega y la absorbe siempre de regreso. Una alianza entre Freya y el Kratos mira yo aquí te lo prometo esos dos van a terminar caldeando te lo firmo. Ya señor él mató a su hijo. Y ya por eso ya no pueden caldear ¿no? Freya se convierte en una lechucita para poder mantenerse por un momento en el reino de Vanaheim que es el lugar en donde está escondida la fuente de aquella magia antigua que la mantiene en Midgard. Es en este lugar donde por fin encuentra el famoso hermano de Freya Freyr que está escondido en este lugar planeando un nuevo levantamiento contra Asgard. Mimir se queda a platicar con este jovenazo mientras Kratos y Freya siguen con su camino. Es en esta sección de la aventura donde Kratos abre su corazón con Freya y le cuenta mucho de su pasado. Le cuenta lo que vivió con su hermano Deimos y que este terminó muriendo a manos de un dios. Freya se medio molesta porque cree que el Espartano está tratando de convencerla de no matarlo porque seguramente él no sabe lo que es perder a un hijo. Pero Freya se va a ir para atrás cuando Kratos le cuenta que antes tuvo una hija llamada Calliope a la que asesinó con sus propias manos por el engaño del antiguo dios de la guerra Ares. Nuestro pechudo hombre también le dice que nunca quiso hacerle daño ya que a pesar de todo ella le ayudó a salvar a su hijo cuando estaba en peligro. En fin avanzo que avanzo platico que platico el dúo llega hasta el viejo hogar de Freya en donde descubren que Odín enredó varias ramas del árbol Yggdrasil y por eso la diosa no puede andar viajando entre reinos. No te preocupes amiguita dice el Kratos nomás cortamos esto con un machete y quedas joya ¡jijo de su pinche madre! ¡Otra vez! Que aparece una criatura llamada Nidhogg el protector de las raíces del árbol Guamazos guamazos aspiro que aspiro venzo que te venzo con la ayuda de Freya Kratos logra matar a esta iguanota azul. Freya destruye las raíces que la mantenían atada a Midgard al sentirse libre acepta dejar su sed de venganza y por fin perdona a Kratos aunque declara que en el fondo siempre existirá una parte de ella llena de odio la diosa también se reconcilia con su hermano porque le tenía rencor ya que nunca la ayudó cuando ella más lo necesitaba a lo que él responde que pensaba que había sido asesinado dejando el rencor de lado los hermanos se abrazan y después de muchos años de haber estado peleados por fin se perdonan ay que bonito le hicieron caso al consejo de Don Ramón la venganza nunca es buena mata el alma y la envenena llegó el momento de confrontar al chamaquito Kratos le pregunta a su hijo si en estos días que desapareció se fue a Asgard y aquí el Atreus el Atreus se encabrona porque ya está harto de que siempre su padre le ande escondiendo cosas y sobre todo que no confíe en él en su emperramiento se regresa Midgard a la antigua casa de Freya que era un tortugón ¿se acuerdan? aquí se encuentra con uno de los cuervos de Odín y entonces después de meditarlo un poco le pide que lo lleven hasta Asgard esto se va a poner feo así como usted lo escuchó Atreus llega a Asgard y primero se hace amiguito de un niño llamado Skjölder que le cuenta que él y otros humanos recibieron asilo de Odín porque de haberse quedado en Midgard hubieran muerto por el frío pero el reto más grande para Atreus es llegar al palacio de los dioses nórdicos porque hay que subir por una enorme muralla esa que ves ahí hay que subirla ese no es es el que está allá tampoco es ese es el otro el que está a la derecha del que está mirando subo que subo escalo que escalo sigo subiendo al llegar a la cima nuestro héroe se va a encontrar con el personaje más pinche odioso de este juego Heimdall el dios vigilante de Asgard que tiene la habilidad de leer la mente de cualquier persona este viejo ya andaba dejando caer a Atreus pero de alguna forma lo convence para que lo lleven con Odín ahí se da cuenta de que los dioses no viven en grandes falacios o en un castillo mamalón Asgard más bien parece algo así como un ranchito como Heimdall no confía mucho en Atreus se pone a pelear con él y a burlarse de que no puede darle ni un solo golpe porque como ya les dije antes este cabrón lee la mente y previene cada uno de los chingadasos y flechazos que Atreus le manda ya estuvo bueno de tonteras dice Thor que llega en este momento y calma al Heimdall mencionando que Atreus es en realidad un huésped honorífico para su padre también Odín llegó al lugar y lo llevó de paseo por aquí y luego por allá le regaló una espada llamada Ingrid que vuela y obedece sus órdenes y hasta le dejó un cuarto bien mamalón que chingados quiere el Odín básicamente quiere que Atreus le ayude a resolver el misterio de una máscara incompleta Odín ha descubierto una especie de grieta mística que no ha podido atravesar un día lo intentó y mocos le costó un ojo al parecer el asunto este de la grieta está conectado con la máscara y será el trabajo de Atreus encontrar los demás fragmentos para completarla ¿por qué Odín está tan obsesionado con la grieta? porque él cree que dentro de esta cosa existe muchísima información importante por ejemplo ahí podría encontrar una forma de evitar el Ragnarok así Atreus descifra el lenguaje escrito en la máscara y junto a Thor viajan a Muspelheim donde encontrará un fragmento de esta cosa por ahí distrae a Thor para visitar un armario de los gigantes donde encuentra también a su Ruka Langerboda que andaba por acá para buscar orbs mágicos con almas de gigantes ambos descubren otra de estas visiones místicas que cuenta que años atrás un gigante de fuego llamado Surtur se enamoró de una gigante de hielo llamada Simara en algún momento el amor de ambos se volvería tan grande que se combinarían en un solo ser de hielo y fuego siendo la criatura que desataría al Ragnarok y devastaría a Asgard antes de despedirse Angerboda le cuenta a Treus que la serpiente a la que le puso el alma de un gigante está creciendo demasiado llegando a un tamaño muy fuera de lo normal acuérdense de este dato porque es importante ¿ok? A Treus encuentra un fragmento de la máscara y Odín queda bastante complacido el niño le pide que de favor confíe en él si quiere que sigan trabajando juntos a lo que Odín responde que le contará todos sus planes siempre y cuando lo ayude a completar la máscara y a descubrir el misterio de la grieta a mí se me hace a mí se me hace que este señor está mintiendo a decir bien mañoso más mañoso que el diablo más mañoso que el papá de Luis Miguel ay no que feo mejor vamos a ver lo que está haciendo Kratos y mientras tanto el pechudo de Kratos nuestro macizo protagonista está muy preocupado por su hijo así que junto a Freya se lanza a buscar a las Nornas que son algo así como las deidades encargadas de vigilar el destino algo muy parecido a lo que hacían las hermanas del destino en God of War 2 vayan a ver el resumen de toda la saga de God of War si no saben de lo que estoy hablando en fin nuestros héroes encuentran a las Nornas escondidas debajo del agua y las tres viejas primero se burlan de Kratos diciéndole que sus aventuras van a terminar una de ellas nos cuenta el chisme de que no existe algo así como un guión escrito del destino sino más bien todos estos personajes toman elecciones tan predecibles que es muy fácil adivinar lo que hará cada quien es decir que se han apoderado de lo que creíamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos más o menos lo que si le dicen estas viejas al Kratos es que Heimdall planea matar a Treus no ni mergas dice Kratos que ahora buscará una forma de enfrentar a este dios disfruté tu historia Kratos lástima que se termine tan pronto saliendo de la guarida de las viejas burlonas Freya encuentra una soga con la cual Odín intentó ahorcarse así es en algún momento este viejo intentó hacerse la ahorcación para tener más conocimiento sobre la vida y la muerte jajaja viejo sin que hacer Freya guarda esta cosa considerando que puede ser un objeto importante ya que viene cargado de la energía de Odín Kratos busca a los enanos para que lo ayuden a fabricar algo que le permita superar la habilidad de Heimdall para leer mentes y predecir sus movimientos así Kratos Freya y Brock viajan hasta Svartalheim para buscar materiales que los herreros necesitan y con ellos visitan a la dama de la forja algo así como una sirena que usa su magia para crear armas la sirena pide un poco de la sangre de Kratos y crea así una nueva lanza que puede guardarse en un anillo esta arma está bien mamalona porque Kratos puede clavarla en el suelo y esta revienta o puede lanzarlas que quiera porque el anillo siempre produce más y más lanzas a nuestro macho hombre se le da muy bien esto de la lanza porque nos cuenta que es la primera arma que un espartano aprende a dominar lo raro acá es que Brock le pide a la sirena que bendiga el arma pero por alguna razón la señora ni le hace caso como si no existiera o algo así Mimir le dice que las sirenas no detectan el cuerpo físico de la gente más bien detectan un fragmento específico del alma que tiene la mayoría de las criaturas vivas con lo que Brock deduce que ha muerto en el pasado su hermano le ha estado mintiendo uy 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 ya se va a armar el chismecito y luego que le dijo no hay tiempo para el chisme porque el mismísimo Odín se lanza a buscar al Kratos para contarle que a Treus se encuentra bien y puede ser la clave para buscar paz entre estas dos facciones pero a Kratos no le gusta nada que su hijo sea usado así que amenaza a Odín diciéndole que le regresen a su chamaquito o si no o conocerás para contestarle Odín le pregunta qué clase de dios fue si los humanos alguna vez le rezaron o lo veneraron declarando que al espartano jamás le han importado los mortales porque es muy egoísta yo si me acuerdo que una vez al Kratos le rezaron al inicio de God of War 2 por ejemplo un espartano lo alababa y en God of War Ghost of Esparta vimos que le andaban construyendo una estatua si o no yo me acuerdo Kratos regresa a la casa de los enanos y ahí se echa un coyotito donde sueña con su amada Faye interpretada por nada más y nada menos que por mi crush la Deborah and Wall ella es mi ruca no la vean ustedes la recordarán mejor porque alguna vez fue la novia de Daredevil bueno ya en el sueño Faye le pide a Kratos que cuide bien del niño ya que él es su futuro y aquí Kratos despierta todo preocupado al ver como el bebé desaparece en sus brazos ay no que sufrición mejor regresemos con Atreus Odin le anda contando a Atreus que la caverna en donde están es donde él mismo asesinó a un gigante llamado Ymir el primer gigante que existió y en este momento surgió la grieta misteriosa el dios desde entonces cree que dentro de ella se encuentra el lugar en el que nace toda la realidad y está obsesionado con la idea de que puede pasarle si él se muere ya que se niega a aceptar que el Ragnarok sea su final en fin el segundo fragmento de la máscara se encuentra en Helheim y Atreus junto a Heimdall y Thrud se lanzan a buscarlo Thrud es la tercera hija de Thor hermana de Magni y Modi que murieron a manos de Kratos en un inicio la peli roja es algo pesada pero después de un tiempo se da cuenta de que Atreus es bueno y se hacen amiguitos aquí nos damos cuenta de que Thrud no ve a Odin como una persona malvada ella lo ve como un viejito que siempre ha ayudado a la gente también nos damos cuenta de que el sueño de Thrud es ser una valquiria y siempre está buscando la manera de demostrar que tiene potencial sobre todo quiere demostrárselo a su padre Thor que no hace más que ignorarla y a su madre Sif que no quiere que su hija ande en estas cosas de mujeres machorras mocos la Lady Dimitrescu a ver pasen el Instagram de la MILF en este lugar nuestros protagonistas encuentran un lobo gigante encadenado y como Atreus tiene la habilidad de entender a los animalitos siente que está sufriendo ay pobrecito lomito ahorita te quitamos estas cadenitas que jod es su madre el lobo es bien agresivo y se pone a correr y a destruir todo a su paso Heimdall aparece y se burla de estos dos porque al parecer el lobo era más importante de lo que parece pero sobre todo se burla de la Thrud diciéndole cosas bien feas como que Odin nunca la dejará unirse a las valquirias o como que su padre es un viejo borracho Thrud intenta golpear a este señor y Atreus la calma diciéndole que este cabrón no más quiere provocarla a pesar de que no encontró ningún fragmento de la máscara Odin no parece molesto es más está hasta preocupado porque puede que el perrito esté poniendo en riesgo a todos los demás reinos es en este momento donde Atreus comienza a extrañar a su jefecito y le pide a Odin que lo deje irse a su casa así que vuelve arrastrándose Odin le recuerda que no es un prisionero además considera que el chico va a volver cuando su mente se aclare eso sí el señor no lo deja llevarse ni la máscara ni la espadita mágica porque confía en Atreus pero en los demás no oh pero en cuanto vuelve a la casa de los enanos Atreus solo encuentra caos y destrucción porque las criaturas de Helheim llegaron hasta acá ya que el perrote ese tiene la habilidad de viajar entre reinos usando sus garras para crear portales Atreus andaba bien espantado de que su jefecito lo regañara pero todo lo contrario Kratos lo recibe con harto gusto Atreus confiesa que todo esto está sucediendo por haber liberado al perrote y todos se enojan con él todos menos Kratos que está dispuesto a corregir el error junto a su chamaquito ambos se lanzan a Helheim y aquí Atreus nos cuenta de que no todos en Asgard son malvados pero aún así no confía del todo de Nodin su padre le vuelve a aconsejar que no ande confiando en Asgardianos pero hay que decirlo Atreus tiene razón por ejemplo la Thrud es una de los buenos avanzo que avanzo encuentro que encuentro Kratos y Atreus encuentran al perrote y en un inicio el joven no quiere hacerle daño pero al ver que este perro no más no deja de andar de agresivo y desmadroso ambos deciden que ya estuvo bueno le van a partir su madre aquí se arma los guamazos así es nuestros héroes le rompen el cuello al lobote ay pobrecito pero aquí Kratos y Atreus se van para atrás porque el chingado lo ves no por alguna razón no más no se muere es en este momento donde Atreus usa un cuchillo especial gracias a las enseñanzas de Angerboda nuestro héroe ha aprendido que tiene la capacidad de transferir almas a otros cuerpos como lo hizo con la serpiente y como lo hizo también con su lobo Fenrir así es amigas tampoco entendí nada yo te explico cuando Fenrir murió Atreus sin querer transfirió su alma a este pequeño cuchillo ahora que sabe lo que puede hacer el joven transfiere el alma de su lobo Fenrir al perro asesino mutilador sayayinesco y así el perrito se transforma en el ser más leal y tranquilo del universo miren que bonito aquí es donde Atreus se sincera con su padre diciéndole que él sabe que se va a morir Kratos le confiesa que ya lo sabía porque todas las jornadas en algún momento tienen que llegar a su final no digas eso mi amor por favor Kratos le pide disculpas a su hijo pues últimamente se dejó llevar por la ira y lo alejó y aquí es donde ambos hacen una promesa Atreus siempre va a pensar en qué haría su padre cuando tenga que tomar una decisión mientras que Kratos pensará en su hijo cada vez que la ira empieza a controlarlo después de la terapia de padre hijo es momento de continuar con la misión y Atreus le cuenta a sus compas que Odín está obsesionado con una máscara Tyr la reconoce diciendo que el dios lo torturó pensando que él sabía más de ella pero la verdad es que Tyr no sabe nada pinche Tyr ni hace nada ni lucha ni sabe nunca nada nomás está tragando de a gratis en la casa de los enanos cóbrele renta o algo pinche 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 buki hipioso no hay tiempo para seguir hablando de eso porque el hermano de Freya el Freyr ha sido capturado por las tropas de Asgard y ahora nuestros héroes tienen que ir a rescatarlo en el camino Kratos y Atreus liberan la luna que fue escondida por los Asgardianos y así nuestro héroe dispara la flecha que da inicio a la profecía el Ragnarok ha comenzado ahora si viene lo chido padre e hijo se separan y Kratos sigue su camino acompañado de Freya hijo de su madre que estos dos caen en una emboscada de Heimdall el espartano le dice a la diosa que vaya a salvar a su hermano ya que esta batalla debe librarla por sí mismo aquí se van a armar los guamazos en contra de este viejo mamón en un punto de la pelea Kratos quería dejar al Heimdall con vida pero como este cabrón no dejaba de amenazar con matar al Atreus huevos el Kratos le revienta el brazo recontraemperrado Heimdall se crea un nuevo brazo como lo hacía Piccolo o como lo hacía el Anakin nuestro macho hombre sabe que no hay vuelta atrás este cabrón debe morir Kratos se deja llevar por la furia y a pesar de que Mimir trató de calmarlo termina ahorcando a Heimdall acabando con la vida de un dios más hasta este punto Kratos ha matado un total de 16 dioses mató a Ferséfone a Thanatos y a su hija a Ares a Atena a Poseidón Hades Helios Hermes Hércules Hera Hephaesto Zeus a Magni Baldur y por último a Heimdall podríamos contar también al hijo de Hermes pero no sé si esto es canon y a Modi pero a ese técnicamente lo mató a Atreus ¿cuántos dioses más va a matar Kratos? lo averiguaremos Kratos recoge un cuerno que traía el Heimdall y junto a Freya libera a su hermano el grupo regresa a la casa de los enanos otra vez y al ver el cuerno todos se alegran de la llegada del Ragnarok menos Tyr que no quiere que se derrame más sangre en los reinos aquí es donde Atreus propone regresar a Asgard las cosas están muy tensas ya y ahora que Heimdall está muerto seguramente el padre de todo buscará venganza así que el joven sugiere buscar el único fragmento que falta de la famosa máscara para buscar las respuestas que necesitan en la grieta y evitar el caos y la destrucción Kratos no está muy convencido del plan pero como no hay otra solución termina aceptando antes de partir Sindri golpea la llave de Atreus con su martillo diciéndole que en caso de emergencia puede escapar usando una palabra mágica Pergi Atreus se lanza a Asgard donde Odín luego luego le pregunta si sabe quién mató a Heimdall viejo mañoso a mí se me hace que ya lo sabe pero nomás está haciendo el tonto el padre de todo le ordena al joven que busquen a Thor para encontrar el fragmento que falta para completar la máscara pero el barboncito está en una cantina deprimido porque su padre se la pasa menospreciándolo Thor no se da cuenta pero él está repitiendo la historia porque le está haciendo lo mismito a su hija la Truth ya Gonzalo te están viendo tus hijos Gonzalo compórtate ya en la cantina se arma una batalla campal y después de todo este desmadre ahora si Atreus y Thor encuentran el último fragmento de la máscara Odín llega en chinga bien emocionado pero también llega a Sif ordenando que capturen a Atreus por la muerte de Heimdall Sif le dice a Thor que todo esto está muy raro pues Odín se puso a defender a Loki como él le llama Thor se recontra cabrea porque no soporta la idea de que su padre esté en su contra y a favor del niño no se preocupen mero cuando ya lo andaban queriendo agarrar Atreus invoca el conjuro ese y pum que alcanza a escaparse llevándose con él la máscara decimos todos viva los niños rapados abajo los viejos borrachos todos vuelven a la casa de los enanos para decidir qué van a hacer con la máscara y es en este momento donde ahora sí ahora sí Tyr decide ayudar diciendo que va a luchar pero sobre todo que los va a guiar hacia Asgard por un camino secreto que sólo él conoce para usar la máscara y ver de una vez por todas qué carajos está buscando Din en la grieta Kratos se niega porque la vida le ha enseñado que tomar cualquier clase de atajo al conocimiento o al poder suele terminar muy mal Atreus apoya la idea de Tyr se pueden infiltrar en Asgard usar la máscara y usar todo ese conocimiento infinito para que nadie muera no se diga más dice Tyr que ya he estado mucho tiempo sin hacer nada este es mi propósito yo los llevaré a Asgard pero como dijo un filósofo así es porque si Tyr ya sabía de un camino secreto apenas lo dijo porque propone ir a usar la máscara eso mismo se pregunta Brock y encara al altote que responde que no dijo nada porque sabía que Kratos atacaría a lo loco y pondría a todos en peligro además de que Atreus necesitaba tiempo para cumplir su destino que exige más detalles sobre ese dichoso camino secreto además se le hace muy sospechoso que así como así este cabrón haya tomado la máscara y nomás no la suelta diciéndole que el que ha hecho todo ha sido Atreus mientras que él nomás ha estado sentadito tragando de a gratis así andan hasta que por ejemplo ¿por qué está llamándote Loki? ¿sabes que ese no es su nombre? oye te estoy hablando ¡cállate! ¡cállate! ¡Groc! entre todas las cosas Odín suelta al niño y enfréntame así es perros durante todo este tiempo Tyr siempre ha sido Odín ¿qué? 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 ¿cómo? ¡nani! por eso el muy cabrón nunca ayudaba ni sabía nada y cada que alguien sugería un plan él los desanimaba Odín toma de rehén a Atreus mientras exige la máscara Freyr no tiene otra opción y la arroja pero Atreus aprovecha la oportunidad para convertirse en lobo y morder a este pinche viejo mañoso que corre que corre para tomar la mascarita que mal hijo parece que sí habrá guerra a huevo a huevo no se llevó la máscara el pinche viejo geriondo no festejen todavía perros porque Brock está muy mal herido y en sus últimos minutos le pide a su hermano que por favor lo deje ir en paz revelándole que ya sabe lo que hizo antes y lo perdona por ello así es amigos Brock muere en las manos de Sindri Brock exijo venganza quiero venganza así es todos queremos venganza todos menos Kratos que en vez de cabrearse decide que ya tuvo suficiente de todo esto le entrega el cuerno a Freya y entonces regresa a su casa ¿qué demonios estás haciendo greñudo cobarde? a Atreus le dan ganas de cazar para no pensar demasiado en la muerte de Brock así andan hasta que Kratos le dice a su hijo que así como un animal herido ellos necesitan sanar la herida que les acaba de causar la muerte de su amigo Atreus busca a Sindri para pedirle disculpas pero el herrero no quiere escucharlo ya que está muy enojado de que el niño haya llevado al enemigo hasta su casa Nuestros héroes deciden volver con Freya que ya está armando un plan para buscar a Surtur ¿se acuerdan de él? el que les conté que era un gigante de fuego que se enamoró de otra gigante de hielo Kratos y su hijo se lanzan a buscarlo mientras los demás buscarán el apoyo del reino de los enanos y los elfos el gigante de fuego parece que no está nada interesado en ayudar a los rebeldes porque para convertirse en el gigante que necesitan tendría que fusionarse con su amada y no quiere ponerla en peligro pero en algún momento se comienza a interesar en las espadas del caos de Kratos porque al parecer existe fuego primordial en ellas con lo que concluye que no necesita de la fusión con el fuego de estas espadas es suficiente para volverse el gigante ultra cabrón espectral mutilador que destruirá Asgard por ahí llegaron dos valquirias enviadas por Odin para detener el proceso pero nuestros héroes que se la madrean ahora si si con el apoyo de Surtur y de un par de valquirias más conseguidas por Freya y algunos elfos por parte de Freyr nuestros héroes descansan antes de la batalla final esa noche el espartano vuelve a soñar con su esposa recordando el momento donde ella estaba marcando algunos árboles cerca de su cabaña que a su vez eran parte de sus preparativos para su muerte Kratos se pone algo triste y le dice que cuando ella muera una parte de él también morirá la culminación del amor es el dolor y aún así amamos a pesar de lo inevitable al final la Faye le pide a Kratos que abra su corazón al mundo así como él lo abrió con ella de esta forma encontrará nuevos motivos para seguir viviendo despertando del sueño ahora sí sí nuestro héroe se reúne con sus compas y toma el rol como general de la armada rebelde que atacará a Asgard el espartano hace sonar el cuerno de Heimdall abriendo un portal e iniciando así la guerra contra Asgard se arman los guamazos se arma el Ragnarok todos llegan a la batalla campal Angerboda montada en Fenrir Surtur Jormungandr también para pelear contra Thor aunque esta serpiente no es la que conocemos del primer juego esta es aquella pequeña serpiente que Atreus ayudó en la casa de la viejita Sindri también llega al campo de batalla pero sigue muy dolido Kratos avanza junto a su chamaquito siempre diciéndole que están buscando justicia más no venganza por eso acabarán con Odín pero sin matar a los inocentes por ahí aparece Truth muy molesta con Atreus porque ella pensaba que eran amigos y Atreus le revela que Odín puso a los Midgardianos a la entrada de Asgard para alentar al enemigo Truth no cree que su abuelo sea tan diabólico pero en ese llega Sif diciendo que Odín siempre ha hecho este tipo de cosas el padre de todos sacrificaría hasta su propia familia si fuera necesario hijo de su madre que en este momento Thor le da un chingadaso tan potente al Jormungandr que la regresa al pasado ya me tienen hasta la madre dice el viejo borracho que ataca con todo lo que tiene a Kratos el espartano trata de calmarlo diciéndole que entre en razón pues no son enemigos ellos tienen que ser mejores versiones de ellos mismos para sus hijos pero el asgardiano no escucha continúan los guamazos Kratos vence y Thor le pide que lo mate pero nuestro héroe lo deja con vida ya que si Atreus considera a su hija como amiga no planea hacerle daño Odín llega a la escena exigiendo a Thor que mate al espartano y hasta empieza a humillarlo es entonces cuando el dios del trueno se da cuenta de que su esposa tenía razón el padre de todos solo ve por el mismo y utiliza quien puede Odín se cabrea y entonces Thor muere y el viejo tuerto se vuelve loco asegurando que lo que acaba de pasar es culpa de Kratos y Atreus ya caíse pinche viejo hedi hondo dicen nuestros héroes continúan los guamazos finales Odín usa su magia para inmovilizar a nuestros héroes pero Frey aprovecha la soga que recogió antes para usar un conjuro con el que ahora sí ahorca a su ex esposo el mañoso de Odín logra liberarse y se queda solas por un momento con Atreus con quien intenta hacer las paces para que juntos use la máscara y vean a través de la grieta para buscar una forma de detenerlo todo y evitar el Ragnarok después de todo está predicho que el destino de Loki sería ver dentro de la grieta para conocer los secretos de la vida y la muerte Kratos también aparece para decirle a su hijo que confía en él y esta es su decisión ¿qué vas a hacer Atreus? ¿qué vas a hacer? no manches no manches ya se puso bueno este pedo y luego ¿qué pasó? Atreus observa la máscara y recordando la promesa que le hizo a su padre de pensar muy bien las cosas ¡Puevos! la destruye provocando que la grieta desaparezca para siempre Odin ahora sí se ultra recontra en perra no puede entender que Loki haya preferido la ignorancia en lugar del conocimiento absoluto y continúa los chingadazos esquivo que esquivo golpeo que golpeo lanzo que te lanzo Kratos, Freya y Atreus pelean juntos para vencer al padre de todo que al final le reclama a Atreus que le haya quitado las respuestas que buscaba el niño trata de hacerle entender que todo lo que ha pasado fue por su culpa la destrucción de los reinos y la muerte de su propio hijo pero Odin solo responde que él siempre tiene que saber qué va a pasar él nunca se va a detener entendiendo que este señor es bien pinche y terco Atreus comienza un conjuro para encerrar el alma de este dios en uno de los orbes en uno de los orbes que crearon los gigantes de esta forma Atreus evita la muerte de su padre el mural profético de Angerboda mostraba este momento así pero como Atreus decidió romper la máscara la historia cambió y en vez de que veamos a Kratos en el suelo ahora vemos a Odín Kratos le entrega a Freya el orbe para que ella decida qué hacer con el alma de Odín pero en ese momento reaparece Sindri toma la bolita y lo destruye con un martillazo decimos todos abajo Odín arriba los enanos lo malo es que Mero en este momento llega Surtur para destruir todo lo que queda de Asgard Angerboda llega para salvarlos a todos pero al final Freyr se queda atrás sacrificando su vida para que su hermana y los demás puedan escapar adiós vaquero Atreus despierta en Midgard algo asustado por lo que le haya podido pasar a su padre y se lanza a buscarlo encontrando en el camino a Sif y a Truth que le agradecen también por ahí está su amiguito asgardiano está Freya Mimir y Angerboda todos podemos respirar tranquilos porque Kratos sigue vivo Angerboda los lleva a una cueva secreta en la que Faye antes de morir escondió un gabinete de madera con unas últimas predicciones al parecer la pelirroja tuvo que oponerse a su misma especie destruyendo el templo de Loki a ella no le importó su destino para que su esposo y su hijo no se enteraran de todo lo que ocurría en el Ragnarok la Faye aplicó la de Doctor Strange si te digo lo que pasa ya no va a pasar al ver el sacrificio de su jefecita Atreus decide comenzar una nueva aventura él solo porque sabe que por ahí existen otros gigantes como él y quiere encontrarlos padre e hijo se abrazan para despedirse y así termina su aventura momento que el Kratos encuentra una profecía más donde se ve a sí mismo como un dios pacífico que será venerado por los mortales en tierras nórdicas entonces Kratos se rompe y comienza a llorar y nosotros también porque un hombre luchón y mamado llorando nos rompe a todos la revelación inspira a Kratos a seguir ayudando a la gente y a sus amigos así que junto a Freya se lanza a los diferentes reinos para cumplir un chingo de tareas pelean contra una valquiria llamada Agná se chingan espíritus de guerreros llamados berserkers liberan a una vallenota que estaba sufriendo visitan el lugar donde Freya y Odín se casaron destruyendo una diadema que le regaló el viejo tuerto descubre la historia de Sigrun que es la reina valquiria que derrotamos en el primer God of War nórdico por ahí también se encuentra con Truth que ya está usando el martillo de su padre también asistimos al funeral de Brock Sindri aparece para cremar el cuerpo de su hermano y sin decirle ni una sola palabra Kratos desaparece y ya no lo volvemos a ver por último te vas a ir para atrás porque nuestros héroes logran encontrar encerrado al dios de la guerra nórdico Tyr aparece no señor tranquilo este es el verdadero Tyr que ha estado encerrado por muchísimo tiempo y no tiene idea alguna de que el Ragnarok ya se terminó a este dios nórdico se le hace muy conocido el nombre de Kratos pero por ahora prefiere visitar diferentes tierras para pensar por cierto si no entendiste lo de la serpiente Jormungandr yo te explico cuando Thor la golpeó la mandó al pasado desencadenando los eventos del primer juego donde ya se decía que este culebrón había peleado contra Thor por eso cuando Atreus la conoce de niño esta le dice a Mimir que Atreus se le hace muy conocido vaya dato perturbador así termina God of War Ragnarok pero no su historia porque la saga se expande en el DLC God of War Ragnarok Valhalla donde Kratos va a revivir todo su pasado acompañado del dios Tyr DLC que te vamos a contar en otro video muy pronto mientras pongan los créditos y bueno gente hasta acá dejamos la historia de God of War Ragnarok también conocida como Kratos no se murió ay que bueno próximamente vamos a subir el DLC God of War Ragnarok Valhalla en un siguiente video recuerden que pueden encontrar toda la saga en un video de God of War en la parte de la descripción ahí se los dejo nos vemos en un siguiente video amigos mis redes sociales en la parte en la descripción pasen una muy bonita navidad muchas gracias bye de God of War Gracias.